hola hola señores muy buen día bienvenidos una vez más aquí con nosotros es un placer saludarles esperando deseándoles que todo esté bien de salud con ustedes bien señores el día de hoy tenemos aquí un 2007 impala es el motor 3.5 miren señores dejó repentinamente de moverse este vehículo lo que me menciona el cliente es de que repentinamente se oyó un tronido muy fuerte y dejó de moverse el carro les quiero compartir este detallito para cuando os pase esto con ustedes a tener mucho cuidado porque el vehículo aunque lo pongan en parking puede seguir moviéndose porque si se tronó algo ya lo que voy a compartirles ahorita es de que asumo yo es que va a ser el diferencial por este detalle miren lo voy a poner ahorita en reversa miren el velocímetro como comienza a trabajar si se fijan ya está trabajando voy a ponerlo en drive y miren como comienza a trabajar miren miren ahí va ahí están las velocidades se está haciendo los cambios miren y se oye un ruido fuerte ahí abajo y miren ahorita les voy a compartir aquí voy a 60 millas por hora supuestamente pero miren un detalle miren aquí estoy parado si se fijan estoy parado no ni siquiera se mueve el carro y miren voy a 60 millas por hora lo que les quiero mencionar de que el diferencial se ha de ver destrozado y es por eso de que el carro está supuestamente corriendo aunque les digo voy a 20 millas por hora y vamos a ir a compartir allá abajo con ustedes en en lo que es el carro estamos a 20 millas por hora y pero miren aquí me estoy bajando del carro y ahorita voy a compartir con ustedes denme un segundito miren no se alcanza a notar lo que quería compartirle porque allá abajo donde está donde está la flecha de la llanta del lado del pasajero donde está la llanta del lado del pasajero se está moviendo la transmisión la transmisión se mueve cuando 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 estamos activando los cambios cuando estamos activando los cambios se se mueve la transmisión como cuando está dando lógico sus cambios tiene que moverse un poco miren estoy parado y vengo a 20 millas por hora si se fijan 20 millas por hora y estoy parado y el escáner no me marca ninguno ningún cómico referente a la transmisión porque la transmisión está trabajando en perfecto estado simplemente lo que pasó es de eso que se quebró la el diferencial señores estoy con ustedes en un segundo no pero voy acá adentro también acá adentro estoy en ruido no